Compritas en Aliexpress. Vamos allá, que esto va para largo. Hola Nenis, ¿qué tal? Bueno, como habéis visto en el título, viene el vídeo de Aliexpress. Espero que no quede demasiado largo, lo he dividido por partes. Esta es la parte variada, donde he metido todo lo que no sabía dónde meter. Y nada, antes de empezar, sí que os quería decir que mi propósito para este año es una intención, no es una promesa, y la intención es que voy a intentar que algunas semanas haya dos vídeos en vez de solo uno. Dejar fijo el vídeo de los lunes a las 4, hora española, por supuesto, no tengo otro reloj. Y si puedo, a mediados, finales, hacia el viernes o cosas así, que haya otro vídeo. No sé si voy a poder, porque ya sabéis que estoy la mitad del tiempo o más fuera de casa, entonces es un poquito complicado para mí. Entonces, no va a ser todas las semanas, pero las que pueda, lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, vamos allá. Lo primero, lo más aparatoso. He comprado seis láminas como esta. Son adhesivas. A ver, que no me quiero cargar un ladrillo entero. Aquí hay un trochito. Bueno, son adhesivas para la pared. Y mitad del ladrillo. Y mi intención era ponerlas en la cabecera de la cama. He comprado seis. Son de... Tengo chuleta por aquí. Son de 30 por 60 centímetros. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que quiero pintar la habitación. Y como quiero pintar la habitación, pues voy a esperar a ponerlas a que haya pintado. Pero eso va a ser más cerca del verano. Si queréis que en su día grabe como las pongo, no me cuesta, pero ya digo. Mi intención es pintar con el buen tiempo, justo antes de que llegue el verano. Y todavía falta un poquito. Y bueno, se supone que se pueden recortar. Son como si fuese un papel, con unas tijeras se puede recortar. Ahora mismo, por ejemplo, yo quiero en el montaje que haga que solo me salgan ladrillos enteros. Entonces, estos los voy a quitar. Estos y estos. Y bueno, iré ensamblando una hoja con otra. Están un poco arrugados del viaje y de que yo tampoco los tenía muy bien puestos. Pero bueno, ahora que ya los he enseñado, ya procuraré ponerlos en el fondo de un cajón. Y que queden un poquito planos. Luego compré este filtro para el micrófono. Que no lo tengo puesto ahora. El micrófono sí, el filtro no. La caja venía muy bien embalada. Pero a pesar de ello, la caja se llevó algún golpe. Esto no. Y bueno, es un filtro de como una especie de gasa. Con un brazo flexo. Y bueno, esto más que nada es para proteger el micrófono. Si se tiene cerca de posibles perdigones y cosas así. Que para otra cosa. Y bueno, es eso. Un filtro para el micrófono. Húmeda, divino tesoro. Lleva todo el día lloviendo y toda la noche. Y se presenta otra noche de lluvia. Os enseño esto ya. Y me lo quito de encima. Porque estoy desesperadita. Desesperadita. Pestañas postizas. Pestañas postizas. Estas son unas... Que parecen más normalitas. Brillan un poco, pero bueno... Una vez puesto, esto no se suele notar. Estas son un pelín más cortas. Y creo que quedarán mejor. Estas todavía no las he probado, pero bueno... Tienen mejor pinta... Que estas. Que como veis... Llevo puesto el par que falta. Parpadeo y provoco un huracán. Madre mía. Son exageradísimas. Son... Pues para encima de un escenario. Está claro. Porque vamos... Esto... Para ir a trabajar no es. Pero bueno... Una lástima porque el pelito me encanta. Son pelitos cruzados. Super suaves. Muy naturales. A simple vista. El mínimo brillo que tienen... Es el brillo natural que tiene el pelo. O sea... Aunque sean sintéticas... Parecen naturales. Y así en el paquete son muy bonitas. Pero es que... Sabéis lo que os digo... Que me las voy a quitar. Miren, hay más a la bruta. Uf, que alivio. A ver... Son bonitas. Pero son demasiado grandes. Y me llegan hasta las cejas. Son pesadas. Son... Muy tiesas. Me ha resultado... Estoy acostumbrada a llevar pestañas postizas. Y me han resultado pesadísimas. Super incómodas. Ahora mismo estoy muy a gusto. Ya os diré alguna cosa sobre las otras pestañas. Cuando las pruebes seguramente por Instagram. Así que ya sabéis. Si no me seguís por ahí... A seguir. Ay... Esto son dos cositas. Bueno... Primero esto es... Un... Uy... Que no lo puedo abrir ahora. Estoy floja hoy. Este es un labial... Vacío. Y si no estoy loca, lo he comprado yo. Esto es un labial vacío. Me pareció muy mono. Porque tengo... Muchos, muchísimos. He ido acumulando y acumulando y acumulando. Y tengo muchísimos rotos. Y algunos... Que extrañan las últimas. Y como son tonos así parecidos. Voy a mezclarlos y voy a hacer un labial nuevo. De un... Rojo, marrón agranatado. Que suelo llevar yo. Con... Esta cosita. Bueno, esto es un invento de... Tres piezas. Voy a quitar el plástico este de aquí. Vale. Entonces... Aquí está... Lo que sería la funda del labial... De silicona. Se pone aquí. Esto se pone aquí. Y... Se pone el labial. De esto tengo... Intención. Si tengo tiempo. De haceros un vídeo. Y... Si me lo pedís en comentarios. Será el empujón que necesito. Vale. Porque si no os interesa. Pues... Tengo muchos libros. Muchos libros. Muchos vídeos en mente. Entonces... Este para mí es secundario. Pero si os interesa. Y me lo pedís en comentarios. Entonces sí que sí. Que lo hago. Y ya está. Pues eso. El cacharrito este. Para... Adescentar mis labiales rotos. Luego. Como a mí me encanta tejer. Sería esas cosas. Y tengo... Una chaqueta medias. De ganchillo. Compré... Cuatro botones. Tipo trenca. Uno fácil de abrir. Y ya por dios. Les han puesto a todos la pegatina. En el zip. Estos botones tienen esta pieza de polipiel. Y bueno. Pues eso. Son unos... Botones... Tipo trenca. Más o menos miden unos 18 centímetros. De extremo a extremo. Son para coser. No son adhesivos ni nada de esos. Hay que coserlos. Y bueno. Me pareció que una chaqueta de ganchillo quedaría muy mona con ese tipo de botones. A ver si lo puedo poner. Luego he comprado estos parches. Bueno os enseño solo... Ups. Os enseño solo uno porque el otro ya lo tengo puesto en un vestido. Vienen de dos en dos. O sea hay que comprar dos unidades sí o sí. Y bueno. El cuerpo del unicornio es de lentejuelas chiquitinas. Y luego el cuerno, las crines, la cola y las pezuñas están bordados. Y la verdad es que me encanta. Se lo he puesto a un vestido. Así. Más o menos así de pie. Tal que así. Así. Y queda monísimo. Ya os insertaré por aquí un fondo. He comprado también esta funda para el móvil. Que simula un... Garfio. Cuidado eh. Que simula un tablero de ouija. En madera. Y en el mismo enlace tenéis. Muchísimos más modelos de... Diferentes historias. Hay más ouijas y hay otras cosas. Y también para diferentes modelos de Huawei. Estas son de plástico rígido. Pero bueno. Por la forma que tienen. Que tienen abierto. Arriba y abajo. Se pueden poner y quitar bastante fácil. De hecho. Hasta que he ido a grabar el vídeo. Lo he llevado puesto en el móvil. Lo he quitado bastante bien. Y nada. Eso. Una funda para un Huawei. Os recuerdo. En el mismo enlace tenéis diferentes modelos de fundas. Diferentes diseños. Y también para diferentes modelos de Huawei. Luego compré este hilo. Que no sé cómo os lo voy a enseñar. Para que veáis lo preciosísimo que es. Es un hilo. Como muy finito. Que a cada cachito tiene una lentejuela. Y es de verdad. A ver si así de cerca. Es divino. Se teje súper bien. Bueno. A ver. Yo lo he tejido mezclado con seda. Os voy a enseñar. Un momentito. Tenéis que ver esto. ¿Veis a Garfio? Se ha convertido. En adorno. Pues eso. El hilo. Un gato. Y una camiseta. Ya podemos empezar el chiste. A ver. El hilo. No creo. Que en cámara. Se aprecien bien. A ver. Muévete. Que te dé la luz. Y esas cosas. En cámara. No veo que se aprecien. Los brillitos de las lentejuelas. Como en persona. Pero es. De verdad. Precioso. Bueno. Yo. Lo he tejido. Con hilo de seda negro. Lo que también le ha dado. Mucha caída. Y todo eso. Al. Al tejido. Estos hilos. Tan finitos. Con lentejuelas. Son. Son. Para mezclarlos. Lentejuelos. Que son. Que son muy discretos. Que son muy discretos. Y solo se ve el brillito. Y no se ve la lentejuela. No sé cómo explicarlo. Es precioso este hilo. Y bueno. Ya lo último. Este calentador de cera pequeñito. Viene bien protegido. Este calentador de cera pequeñito. No lo he probado. Está sin estrenar todavía. Pero sí que lo he enchufado. Y calentar. Ha calentado enseguida. Rapidísimo. Tiene. Para regularle la temperatura. Encendido. Mínimo. Medio. Y máximo. Y bueno. Lleva su tapa. Lleva el cuenco para echar la cera. Y lo que es el calentador. El cuenco me ha gustado. Que tiene asita. Me hace un cubo de ir a por agua. Al pozo. Y bueno. Eso. Que no os puedo decir. Que tal funciona con cera. Porque está. Como veis. Está sin estrenar. Pero sí que lo he enchufado. Y. Uff. Y ha funcionado. Queda así. El. El enchufe es europeo. Hay que pedir. El EU plug. Para que envíe. En el enchufe europeo. O me estoy poniendo enferma. O me estoy quedando sin voz. Por amor al arte. Porque está lloviendo. Yo que sé qué. Pero. Lo siento. La voz se va y viene. Y me está costando hablar y todo. Me. Me noto la garganta fatal. Pero bueno. Eso. El calentador. Que. Ya os diré cositas. O igual. Yo que sé. Hago algún experimento. Y. Lo veis funcionando. Nunca se sabe. Sí. Tengo experimento en mente. Ay. ¿Qué podría hacer yo con un calentador de cera? No digo más. Y para finalizar. Os quiero hablar de una maravillosa funda de coche. Sí. Funda de coche. Funda de volante de coche. Que. Ya hace un montón de vídeos. Que os la quiero enseñar. Pero está puesta en el coche. Y. Se me olvida. ¿Vale? Entonces. Como es exactamente. 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 Igual. Que las fotos que tiene puestas del vendedor. Pues supongo que ya las estaréis viendo. O vais a ver. Sus fotos. Y bueno. Os explico más o menos. Es espuma. Es espuma gordita y resistente. No es en plan. De eso que lo tocas y se deshace. No. Es una espuma buena. Es una especie de espuma goma eva. Pero buena. O sea. Ya llevo meses con la funda puesta en el volante. Y está como el primer día. No se deshace. No se ha estropeado nada. No hay que ajustarla. Porque es la funda. Es de una sola pieza. No hay que coserla. Ni hacerle nada. Simplemente encajarla en el volante. Que eso sí que cuesta un poco. Porque. Al ser toda una pieza. Pues hay que estirar bien. Para que encaje. Pero una vez encajada. No se mueve. Sí que notas el volante más gorda al principio. Y si no estás acostumbrado. Igual te puede molestar. Pero el primer día. Al segundo ya estás acostumbrado. Y nada. A mí me va de maravilla. De hecho. Ya digo. Está en el coche. Y se me olvida traerla. Porque. Ahí está bien. Está en su sitio. Y nada. Os podéis fiar de las fotos del vendedor. Porque es exactamente. 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 Lo que se ve. Lo que se ve. Es lo que es. Sin más. Así que nada. Ahora ya sí. Se acabó. Bueno. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. No he querido cargar mucho el vídeo. Con muchísimos productos. Por eso lo he dividido por secciones. Procurando que fuesen pequeñitas. Esto era todo variado. Ya veis que no tiene nada que ver. Una cosa con otra. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Por favor. Un like. Comentad. Decidme que os han parecido las cositas. Compartid. En vuestras redes sociales. Por favor. Que eso me ayuda muchísimo. Y si no lo estáis. Suscribíos. Y recordad. Que tenéis que activar la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que suba un vídeo. Y ya está. Ya me callo y me despido. No sin antes recordaros. Como siempre. Que si queréis. Nos vemos pronto. En un siguiente vídeo. Chao. Madre mía. Es que esto ni pa' carnaval.